Las breves de la información, bueno, tiene la oportunidad Jamaica de pedirle dinerito a lo que es Gran Bretaña, Inglaterra, como ustedes quieran llamarle, por el daño, pues sí, de resarcir el daño que sufrieron sobre el colonialismo de la década de los 60 hasta la década de los 90. Es algo interesante que, bueno, Jamaica, según Telegraph, establece que Jamaica puede solicitar reparaciones en Gran Bretaña para financiar el turismo oscuro patrimonial. En el aspecto, obviamente, hablan de un turismo donde te van a enseñar qué pasó exactamente oscuro, no por lo que es la piel, sino el oscuro, el pasado de lo que es Jamaica junto con lo que es Gran Bretaña, porque sí hubo grandes cosas que jamás se tienen que repetir. Bueno, ¿qué es lo que establece? Tiene la oportunidad según lo que ha recopilado Telegraph. Jamaica puede solicitar reparaciones a Gran Bretaña para financiar sector patrimonial según puede revelar Telegraph. Ahora bien, ante esto, pues como te pide dinerito, vamos a buscar otros portales. Jamaica estudia la posibilidad de 500 mil libras esterlinas, más o menos 634 mil dólares. No sé si sea mucho o sea poco en el aspecto de que aquí también hubo esclavos, hubo gente fallecida, hubo muchísimas cosas turbias, ¿no? Dentro de lo que todas las colonias, todo el colonialismo, toda esa época oscura, pues más que hubo que mucha gente que se resistía. Hubo mucha gente abatida, hubo muchas enfermedades porque no hubo protocolos de salud, porque al final los veían, o sea, no quiero utilizar el término que los veían como animales, sino que los veían como gente, bueno, seres vivos inferiores. Es algo interesante que no importa cuánto pidan, o sea, estoy de la idea que sí, si la idea es fomentar algo, es fomentar la realidad, qué es lo que pasó exactamente para no cometer el mismo error. Según el medio Telegram, la isla caribeña espera recibir financiación del gobierno británico de sus principales museos para financiar exposiciones sobre el colonialismo. Ahí van a poner prendas, van a poner cómo fueron de una u otra forma, pues, dañados, ¿no? Social y políticamente. Destinándose a los pagos de conservación de construcciones vinculadas al imperialismo. A Maica, que permaneció bajo el dominio británico desde 1955 hasta 1962, establece. Podría solicitar pagos de reparación, ya te dije, ¿no? 500 mil libras esterlinas. El ministro de turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, ya aseguró con anterioridad que el gobierno de la isla está interesado en el turismo negro. Ojo con el dato, turismo negro no por la piel, sino que el turismo por la historia que te van a contar. La historia, pues, que es perturbadora para Inglaterra porque ellos hicieron actos artroces también en el oscuro pasado, en el aspecto de que Jamaica no hubo un crecimiento y no lo va a haber. Porque soy, bueno, vuelvo a insistir, aunque te den 500 mil libras esterlinas, más o menos medio millón de dólares, un poquito más, 600 mil millones de dólares, ellos se robaron más. Tanto oro, tanta plata, tanta materia prima, tantas, tantas vidas, no lo vas a poder comparar. Y es algo interesante que ellos, pues, para reivindicar la historia, hacen responsable a lo que es la corona, bueno, a la corona y a lo que es este al gobierno inglés, porque también la corona apoyó mucho en este tipo de acciones, en el aspecto de darle mantenimiento a los museos. Y eso, por eso tomo la nota, o sea, no es un dinero que sea para algo distinto, sino es para los museos que la gente vaya y empiece esa cultura, ¿no?, de que ir a los museos y tener otro tipo de información, la información desde principios, desde los cimientos, para entender por qué Jamaica, pues, no tiene un crecimiento y por qué Inglaterra tiene esa soberbia. Bueno, todos los europeos tienen esa soberbia. Por ejemplo, yo mexicano, pues, puedo decir también de la soberbia española. Las breves de la información.